El único que su huella dejara es el rumbo La esencia del rumbo de la mañana Danila Caminero Caramba, que introducción Gracias Víctor, gracias a la gente que está ahí Gracias a Isidro también Que está fijo en los controles Señores, 7.24 minutos de la mañana Y bueno, agradecido como siempre de Dios De estar aquí en este espacio Hoy yo quiero resaltar una información Que me pareció muy positiva Y de paso felicitar al Intran Que ha estado en estos días en medio de un revuelo Con el tema aquel de la revista Pero ayer leía la información De que ellos están ahora actualmente En unas vistas públicas Para conocer el tema de puntos En la licencia de conducir Una propuesta que hace bastante tiempo Se había hecho Y que estaba por aplicar Y entonces ellos empezaron Estas vistas públicas estarán disponibles Están en la página, en el portal del Intran Y está hasta el 23 de este mes De febrero Todo aquel ciudadano que quiera aportar Que quiera sugerir algo A este nuevo sistema Que está proponiendo el Intran De los puntos Un sistema de puntos De las licencias de conducir Pues me parece interesante Y usted puede aportar A través de estas vistas públicas Y quiero compartir algunos de los aspectos Que va a traer Que se plantean en esta normativa Sobre los puntos De la licencia de conducir Porque hay muchas cosas Yo estuve leyendo ayer Esta resolución del Intran Que es del 2021 Pero que es ahora que la van a Empezar a aplicar Y estuve leyendo Algunas oportunidades de mejoras Que tiene esta resolución Pero de hecho me parece bastante Interesante, por ejemplo Ellos ahí presentan Los diferentes Las puntuaciones que tienen Las infracciones de tránsito Ellos te presentan ahí El tema del número de pasajeros La capacidad de asientos El transporte de niños También te habla El tema de la previsión De los transportes de carga La previsión de circular Habla también del tema De los semáforos De respetar Las señales de los semáforos Que esa es una de las que Tiene más puntos Que son cinco puntos Habla también de Hay algo que se repite dos veces Que dice actos prohibidos Y prohibiciones Pero no da detalles Me imagino que se refiere A las prohibiciones Que contempla la ley De tránsito Que yo pienso Que esas son De las oportunidades De mejoras Que tiene Pues esta Esta propuesta Del sistema de licencia De puntos De la licencia de conducir Y de qué De qué trata Básicamente Yo tengo aquí La resolución Y ellos aquí plantean Por ejemplo Una persona Que tiene Menos de cuatro años Con una licencia De conducir Se le van De entrada Se le van a otorgar Diez puntos Diez puntos Y si en los próximos Dos años Usted no comete Ninguna infracción Y le quitan puntos Entonces le van a dar Cinco puntos adicionales Pero por lo general Una persona que tenga Más ya de los Cuatro años Conduciendo Con su licencia Pues tiene Veinte puntos Entonces usted Con esos veinte puntos Según le vayan Dando infracciones De tránsito Entonces se lo van Quitando Le van quitando Le van restando Esos puntos ¿Qué sucede? Si usted Si a usted Le quitan Esos veinte puntos Que se le asignaron Inicialmente A su licencia De conducir Pues si usted Lo va perdiendo Cuando pierda Los veinte puntos O sea usted le pudieran Suspender Esa licencia De conducir ¿Y cómo usted Recupera esos puntos Que ya usted Perdió? Bueno si pasan Dos años Y no comete Ningún tipo De infracción Yo pienso Que es una propuesta Interesante Y que hay que Analizarla bien A fondo Porque de esta manera Se pudieran Empezar a reducir El tema de los Accidentes de tránsito La gente pudiera Empezar a tener Mayor cuidado Con el tema De conducir Porque usted no Quiere perder Sus puntos Porque ahora mismo Aquí no tenemos Ningún tipo De consecuencias Cuando usted Comete una infracción Simplemente le dan Una multa Usted la paga Y ya Pero si A usted le dan Una multa Y aparte De esa multa Entonces usted Empieza a perder Puntos En su licencia De conducir Y llega un momento En que lo van A deshabilitar O lo van a inhabilitar Para conducir Entonces usted Lo va a pensar mejor En ese sentido Me parece Bastante interesante Esta propuesta Porque creo que sí Que va Que pudiera mejorar El tema Y nos pudiera ayudar Con esas estadísticas Negativas De accidentes De tránsito De la República Dominicana Que somos el segundo País En el mundo Hay algo que me llamó La atención Y que creo Que es una oportunidad De mejora Y es que ellos Hablan Del domicilio O sea Como que le van a mandar A las personas Que no se le entrega En el momento Esa multa Como que se la van A mandar Al domicilio A que esté registrado O sea Sabemos aquí Que las licencias Muchas veces La dirección De una persona No es la que está Registrada De la licencia Entonces ahí Pudiera existir Un inconveniente Porque no todo el mundo O sea Como usted Con la placa De alguien Usted le va a mandar A esa placa La dirección De esa placa Una multa Cuando muchas veces El vehículo Está registrado A nombre de otra persona Entonces en ese sentido Sería Esa es una oportunidad De mejora Que tiene Esta propuesta Que tiene el Intran Y que uno pudiera Aprovechar ahora Las vistas públicas Para presentar Algunas propuestas Que sumen A esta iniciativa Que yo creo Que va a mejorar De manera importante De manera considerable Los temas De accidentes De tránsito Eso quería comentar Por un lado Lo quería resaltar De eso que está Realizando el Intran En estos momentos Por otro lado En el día de ayer El presidente Luis Abinader Estuvo realizando Una visita Pues en la sede Del Sistema Nacional De Atención Emergencias y Seguridad Al 911 Y ahí pues Se supone Lo que trascendió Es que el presidente Estaba ahí Abordando Algunos proyectos Que se van a ejecutar Se le presentó Ahí al presidente También Los planes De ampliar El servicio A otras provincias Y yo quería Detenerme ahí Porque se habla De ampliar El servicio A otras provincias Pero más que ampliar El servicio A otras provincias Hay que rescatar El servicio El buen servicio Que daba El 911 Que se ha ido Deteriorando Y fue una De las críticas Que yo hice Al inicio De la gestión A los pocos meses De iniciar la gestión Del presidente Luis Abinader Porque se estaba Descuidando Lo que es el sistema De emergencias 911 Que hay que reconocerlo Fue de los grandes éxitos Que tuvo el presidente Danilo Medina De los grandes éxitos Que tuvo esa gestión Y no se puede ser mezquino El 911 Señores Eso era algo Que parecía De otro país Uno lo veía Como funcionaba Y uno se sorprendía De lo ágil De lo moderno De lo bien Que estaba estructurado Ahí Y que con el tiempo Y con la llegada De la actual administración Se fue deteriorando Entonces vamos Presidente Antes de querer Expandir este servicio Vamos a tratar De rescatar De mejorar De hacer más eficiente El sistema 911 Que se ha ido perdiendo Que hay quejas constantes Que tardan Que se ha perdido Ese protocolo De tomar una llamada Porque no es simplemente Usted tener un recesionista Ahí tomando llamadas No Hay un protocolo Hay un manual Un procedimiento Para usted tomar Una llamada de emergencia Y todo eso Se ha ido deteriorando Porque han cualquierizado Las posiciones Y eso hay que decirlo Hay instituciones Que son técnicas Hay instituciones Que son técnicas Que requieren De técnicos Y personas Con ciertas competencias Que no se le pueden Delegar a cualquiera Y el 911 Se cualquierizó Entonces Que bueno Que bueno Presidente Ver que usted Se acercó Hacia esta institución Hacia el 911 Que usted fue A supervisar Y ojalá Que de esa reunión Pues se mejore Todo lo que se ha perdido Porque al final Los que estamos perdiendo Con el deterioro De este servicio Somos todos Los dominicanos Que nos vemos En algún momento En alguna necesidad De utilizar este servicio Rumbo de la mañana De la mañana De la mañana